Doña Javiera Carrera bailaba la repalosa Hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa Hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa A la repalosa niña, gritaba José Miguel A la repalosa niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Doña Javiera Carrera su patria libre quería Doña Javiera Carrera su patria libre quería La independencia de Chile la soñaba noche y día La independencia de Chile la soñaba noche y día A la repalosa niña, gritaba José Miguel A la repalosa niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Cuando flamera el viento, orgullosa la bandera Cuando flamera el viento, orgullosa la bandera En su pliegue se refleja su rostro, Doña Javiera En su pliegue se refleja su rostro, Doña Javiera A la repalosa niña, gritaba José Miguel A la repalosa niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver